¿Qué es la cirugía robótica? Ha supuesto un desarrollo en innovación y en todos los desarrollos a favores de la clínica de los pacientes que ha generado revolución básicamente en todos nosotros. Estos adelantos no tienen precedentes. La comunidad quirúrgica ha venido avanzando y se ha venido adaptando a la cirugía robótica tanto como que básicamente como lo pueden observar tenemos cirugía robótica para casi todas las cosas. Desde la cirugía cardiovascular, ortopedia, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía de tórax, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de tiroides, cirugía mínimamente invasiva incluso para las revascularizaciones miocárdicas. Y pues esto supone que nosotros en la unidad de cuidados intensivos tenemos que saber qué es lo que va a llegar a la unidad y cuáles van a ser nuestros objetivos principales para cubrir las posibles complicaciones que puedan tener. Esto pues realmente ha surgido gracias a avances tecnológicos muy importantes y adaptaciones a procedimientos de técnicas que ya han existido. Esto básicamente también va a ser un llamado a que todos nosotros podemos hacer cirugía robótica incluso desde la unidad de cuidados intensivos. Ya les voy a mostrar algunos de los adelantos porque esto pues básicamente es el futuro. En cuanto a lo que vamos a desarrollar, entonces vamos a ver un poco de la historia de la cirugía robótica, para qué la están usando en este momento, qué vamos a esperar cuando llegue el paciente a la unidad de cuidados intensivos y cuál va a ser el futuro en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo no nombrar la cirugía robótica empezando por Leonardo da Vinci sinónimo de genio? Pues este fue básicamente uno de los primeros modelos de un posible robot humano en el cual en 1945 en Milán se viene desarrollando esta técnica de bueno, vamos a comenzar a hacer un prototipo de algo que nosotros hacemos repetitivamente para evitar esos trabajos forzosos. Sin embargo, hasta unos años después, el dramaturgo checo Karel Kapek va a hacer una introducción hacia lo que podría ser en una novela literaria algo que nos quitaría el esfuerzo como humanos. Entonces, en esta primera entrega de su escrito dramaturgo, básicamente nos van a hablar de la palabra robótica y robot. Entonces, básicamente lo que soñábamos todos era quitar ese esfuerzo y ese trabajo para los humanos y pues básicamente dárselos o entregárselos a las máquinas. Incluso anoche Elon Musk publica un probable diseño de Optimus que va a ser nuestro primer robot inteligente para algunas de las tareas básicas de nuestra vida. Entonces, pues esto cada vez está cobrando una importancia en el desarrollo de diferentes tecnologías y por qué no en las unidades de cuidado intensivo. Todo esto a cargo de los ingenieros, pero aquí en cuanto a la ingeniería, si bien la ingeniería biomédica existe, pues realmente nosotros los médicos cada vez nos damos cuenta que hay algunos desarrollos o algunas innovaciones que hacen falta y por qué no comenzar nosotros a desarrollarlas. La ingeniería, básicamente va a ofrecernos estas máquinas que pueden realizar procedimientos ultra precisos, repetitivos y programados. Y pues los tipos de sistemas robóticos también es importante aprenderlos porque vamos a tener unos activos que van a funcionar bajo el control del cirujano y van a hacer tareas preprogramadas que ya básicamente están establecidas, como introducir un catéter. Algunos semiactivos que van a complementar la programación con otros sistemas y aquí tenemos el Big Data como uno de los más importantes. Y los maestros esclavos que tal vez es, digamos, la cirugía robótica como tal, en el cual depende de la actividad de los cirujanos y ellos van a reproducir estos movimientos. Realmente en la era moderna nosotros tenemos ya, digamos, como algunas controversias de quién fue el primer cirujano que hizo esto. A esto se le atribuye estas dos personas, Davis con la resección transuretral de próstata, que va a ser uno de los primeros robots que se implementan en el procedimiento quirúrgico y no con el Puma 560 que fue dirigido hacia otra terapia, en este caso neuroquirúrgica. Hay luego otros desarrollos activos como RoboDoc en 1992 que ya va a mejorar un poquito mejor el reemplazo de cadera y Paki como la cirugía percutánea para remover litos renales. Básicamente hasta este punto nosotros decíamos como, bueno, pero la cirugía robótica, pues nosotros podemos hacer cirugía como humanos y pues vamos a seguir haciéndolo. Pero el problema es, bueno, ya comenzaron a presentarse problemas con los cirujanos, en especial en los momentos de guerra. Entonces en este punto básicamente vamos a decir un cirujano experto vamos a llevarlo a un área de combate y en las áreas de combate sí que se presentan estos problemas de requerir un cirujano hábil y experto. Entonces teniendo en cuenta esto, Zeus y Da Vinci comienzan a hacer una guerra entre dos compañías que finalmente terminan fusionadas para quedarse con el Da Vinci en la versión mejorada con algunas de las adaptaciones que se hacen a Zeus. Ya vamos en la cuarta entrega del último Da Vinci en el que básicamente yo estoy en una consola y voy a manejar un robot que puede estar a distancia incluso intercontinental. Entonces esto supone que yo no voy a necesitar exponerme a un evento como por ejemplo una guerra, sino simplemente voy a poder hacer estos desarrollos y si esto pasa también en cirugía probablemente en algún momento lo logremos hacer también en la unidad de cuidados intensivos. Zeus y Da Vinci entonces van a tener algunas cosas adicionales como por ejemplo los lentes binoculares, los instrumentos quirúrgicos que van a estar integrados a una muñeca que va a poder tener siete grados de libertad y eso para los cirujanos básicamente es algo que no se conocía por lo menos en la técnica laparoscópica. Entonces vamos a tener que esto ha avanzado y si ustedes se dan cuenta han avanzado gigante, pues han tenido pasos gigantes desde 1992 hasta la fecha, básicamente donde vamos a tener diferentes desarrollos en la cirugía, en la cirugía de colisistectomía, en las cirugías de resecciones transuretrales de próstata, incluso como les nombraba ahora en las cirugías oftalmológicas hasta las cirugías de fertilidad incluso últimamente desarrolladas. Entonces para poder nosotros desarrollar un sistema como esto que se necesita, un modelo de control, una interacción del humano con el robot y algunas cosas un poco más importantes como la percepción y el tacto y la localización y pues los mapas que van a necesitar para hacer algunas técnicas como la navegación. Si nosotros vemos, estas técnicas inicialmente fueron desarrolladas con mayor prioridad en Estados Unidos y en Europa, pero esto ha ido cambiando con el tiempo. Entonces si lo vemos estrictamente, ya para el 2019 tenemos 5.592 máquinas de Da Vinci y esto pues ha ido aumentando significativamente. Unas de las gran mayorías están concentradas en Estados Unidos, otras en Europa, en Asia y en el resto de Latinoamérica. Para el 2015 se habían hecho 652.000 procedimientos, pero si ustedes se dan cuenta, a medida que han aumentado y hasta el 2019, cuatro años después, ya la cirugía robótica dobló este valor. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender también de cuáles son las posibles complicaciones en esta cirugía robótica porque cada vez va a llegarnos con mayor frecuencia. La cirugía es con experiencia y pues básicamente es el desarrollo de una tecnología que ya existía como la paroscopia. El problema con la paroscopia es que no podía utilizarse en operaciones complejas. Tenemos una visión que solamente es bidimensional con una pérdida de alineación de la mano con el ojo y con instrumentos que son rígidos con apenas cuatro grados de libertad. Y esto teniendo pues con ese problema de la cirugía laparoscópica, entonces vamos a ver cuáles pueden ser los diferentes beneficios para la cirugía. Entonces tenemos una integración del cirujano que básicamente vamos a tener problemas en la ergonomía del paciente. Hay algunas cirugías que por su realización o por su técnica van a requerir que el cirujano tome una posición antinatural o no ergonómica durante varias horas. Y esto lo que va a hacer es que el cirujano, las horas funcionales del cirujano aumente. Entonces, y sean cada vez más difíciles. Y la cirugía robótica propone una cabina en la cual el cirujano está sentado, cómodo, con una visualización directa y eso pues hace que sean mucho más fáciles estas técnicas. Además de eso, tenemos menores tasas de infecciones, menores cantidades de asistentes en la mesa quirúrgica porque básicamente el asistente lo único que debe hacer es cambiar las piezas del Da Vinci cuando sea necesario y mejorar la visualización. Tenemos también una interfaz tridimensional. También hacen filtraciones de los temblores. Eso quiere decir que las personas de mayor edad también pueden operar con mejor facilidad. Y una libertad de movimiento en seis ángulos con un aprendizaje que además de eso yo puedo tener, yo como maestro cirujano, puedo tener una segunda cabina para que mi otro asistente o aprendiz de cirujano esté durante el procedimiento conmigo. Los procedimientos con experiencia tenemos todos, neurocirugía, cirugía general, en especial bypass y colesistectomía, urología con urolitiasis, las resecciones de masas para ginecología, incluso como les contaba ahora también, la cirugía de fertilización, la cirugía de tórax y cirugía cardiovascular y otorrinolingología. Algunas de las desventajas, y creo que la más importante es esa cosa que nos hace seres humanos y es esa sensación táctil, es decir, la resistencia que puedo poner a algún tejido o la temperatura, todo lo que nos hace o lo que nos desarrolla como seres humanos, lo vamos a conocer como una retroalimentación táctil que es demasiado útil y que se pierde durante estos procedimientos. Además de eso, pues son técnicas que son costosas y que requieren de salas de cirugía mucho más grandes porque el robot es grande y no hay una eliminación completa de la asistencia, sin embargo, vamos a necesitar a alguien que sepa cómo colocar los instrumentos que vamos a necesitar. Esta sensación que nosotros tenemos o que nos hace seres humanos va a ir mejorando a medida que nosotros vamos aumentando la capacidad del Da Vinci o a medida que nosotros vamos conociendo unas nuevas generaciones de Da Vinci y básicamente lo que quería contarles acá es eso que les estaba contando ahora se llama sensibilidad áptica. Si ustedes lo ven en las primeras evoluciones del Da Vinci no las teníamos, pero ahora sí se está tratando de incluir durante estos procedimientos. ¿Qué esperar? Entonces, cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos en estos posoperatorios, lo más importante es, pues bueno, vamos a tener que tener en cuenta que el paciente va a estar en tren de LEMBUR para algunas de las complicaciones. Que podemos tener fallas en el equipo y tiempos intraoperatorios prolongados. Entonces, pues por supuesto, la estabilidad hemodinámica y las lesiones van a ser complejas. Y es que, si lo vemos, es una cirugía compleja. Esta es una cirugía que nosotros, pues que se hace para cardiovascular, para, digamos, para diferentes procedimientos, incluso valvulopatías, en las cuales, pues ustedes se dan cuenta que la sala de cirugía está completamente llena y de pronto acceder rápidamente ante alguna emergencia es algo que puede complicar la atención rápida del paciente. Sin embargo, estos pacientes se han descrito que las fallas están alrededor del 0.4 al 4.6% de los casos. Y pues esto quiere decir que es un procedimiento que dentro de todo presenta una tasa baja de fallas. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué o cómo se diagnostica una falla cuando el procedimiento no es completado? ¿Qué se puede hacer antes de empresar? Porque alguno de los insumos no esté funcionando y esto depende mucho de los software que se utilicen. o durante el procedimiento que se conviertan a la paroscopia o que se conviertan a cirugía abierta. Sin embargo, se conoce bien que el 14% de estos eventos que han pasado incluyen piezas rotas que caen dentro del campo quirúrgico. Entonces esto pues obviamente supone algo de gravedad. Y algunos problemas eléctricos entre el 10.5% de estas fallas. Sin embargo, ninguno de los informes pues indicó que las fallas robóticas fueran causales de muerte. Entonces pues dentro de las complicaciones tenemos algunas complicaciones vasculares, nerviosas, respiratorias y de tejidos blandos. Si hablamos de las complicaciones nerviosas tenemos una incidencia muy baja del 1.8% y esto básicamente va a ser generado por la posición antinatural de un tiempo prolongado de estos pacientes. Entonces también tenemos algunos problemas en sistema nervioso central como el edema cerebral, algunos problemas gastrointestinales como el embolismo gaseoso o la falla hepática aguda y esto básicamente va a ser cuidado del anestesiólogo, de no pasarse mucho en la cantidad de CO2 y mantener ese CO2 en vigilancia durante el procedimiento quirúrgico. Algunas enfermedades musculoesqueléticas, el edema, las enfermedades cardiovasculares que usualmente se relacionan con algunas enfermedades coronarias previas antes de la cirugía. Las enfermedades respiratorias como el edema pulmonar, esto básicamente es porque la presión intraabdominal en el tren de Lemburg pues por supuesto va a generar una mayor compresión sobre los tejidos pulmonares y las enfermedades renales que esto básicamente se va a presentar cuando tengo un síndrome compartimental ya por un aumento en la presión de CO2. Sin embargo, pues realmente la cirugía colorectal, abdominal de cáncer gástrico y bariátrica realmente no han mostrado que tengan unas complicaciones y por el contrario muestran que sí tienen beneficios en comparación con algunas cirugías como la cirugía laparoscópica. Todas estas complicaciones si ustedes se dan cuenta la gran mayoría no pasan a más del 2% para las diferentes clases de cirugía y otra cosa también es importante es que la transfusión de glóbulos rojos o de moderivados en general disminuye para los procedimientos realizados por cirugía robótica y la admisión a unidades de cuidados intensivos también es muy baja. El uso de opioides probablemente así sea un poco más alto al igual que la sensación de náuseas y vómito que ya está bien reportado en las historias clínicas. Si ustedes se dan cuenta pues esta es una hemicolectomía pues a comparación de las cirugías previas por supuesto que disminuye las áreas quirúrgicas las pérdidas de sangre y las disecciones anatómicas son un poco más precisas. Tienen muchísimas otras ventajas como por ejemplo la función nueva nuevamente en las colectomías especiales en la hemicolectomía derecha de la función nuevamente del intestino o del movimiento intestinal y si ustedes se dan cuenta la probabilidad de éxito que es lo que está resaltado ahí en la diapositiva va a ir desde mayor del 96% casi al 100% para algunas cirugías como esta que está reportada de la cirugía del sistema nervioso central. La cirugía torácica también se ha mostrado que tiene menor dolor posoperatorio y pues por supuesto eso también se asocia a menos días de estancia hospitalaria y ahí también nos preguntamos una cosa y es bueno y para COVID o para algunos brotes epidemiológicos que se puedan presentar cómo vamos a hacer. Estas cirugías también implican que uno no tiene que estar ahí durante el procedimiento con dos o tres personas sino que perfectamente se pueden hacer con una seguridad alta en los pacientes que estén infectados para evitar la contaminación del personal de salud. Y pues realmente por último ¿para qué esperan? La idea es que nosotros tengamos algunas consideraciones éticas y es que a pesar de que esto trae muchísimas ventajas pues finalmente la persona que va a responder por un ser vivo por alguna complicación tiene que ser un ser humano y pues esto tiene unas consideraciones bien importantes así como también la protección de los datos que no se puede hacer a nivel internacional. La idea es que sea algo personalizado y la medicina tampoco se puede despersonalizar con respecto a la atención de los pacientes. Sin embargo pues la idea es que sea cada vez más económica que sea más fácil que nos estemos adaptando a estos pacientes y digamos que a medida que ha pasado el tiempo vamos casi que en el descenso de la cirugía robótica en cuanto a la expectativa que está generando pero la idea es que cada vez esté más autónoma que se hagan cirugías autónomas endoscópicas autónomas cirugías virtuales de navegación y pues con esto mayores desarrollos. En la unidad de cuidados intensivos también vamos a poder introducir algunas cosas como por ejemplo este video que muestra la inserción de un catéter pero espérenme un momentico me puedes ayudar en el cual básicamente o a lo que está apuntando es que diferentes inserciones de catéteres procedimientos endovasculares básicamente vayan a hacer colocar un acceso vascular y posteriormente colocar un brazo robótico único esto lo vamos a poder ir adaptando también en las unidades de cuidado intensivo en el cual yo coloco el acceso luego de que lo tomo y voy a indicarle al robot qué procedimiento quiero hacer y hasta dónde quiero llegar si lo quiero hacer bajo alguna navegación directa pero lo más importante de esto o de la cirugía robótica es que tanto compromiso tiene por ejemplo para la radiación de los radiólogos o para nosotros mismos si ustedes se dan cuenta inmediatamente él se despega del paciente y se va a su cabina en la cual va a monitorizar y hacer todo el procedimiento y esto supone por supuesto menos fatiga para los cirujanos y para los radiólogos menos exposición entonces vamos a tratar de ir a la unidad de cuidados intensivos a hacer telemedicina y telemonitoría a que el ultrasonido también puede ser un acceso robótico en el futuro y algunos algoritmos de base de datos que nos van a permitir tomar decisiones mucho más rápidas por supuesto esto genera mucha controversia para el tema de la atención médico-paciente y por su las consideraciones éticas son tenidas en cuenta pero algo también muy importante es que nos enseña a las personas en todo el mundo a hacer cirugía robótica hay que tienen unos centros especializados y esto por supuesto limita el uso de este recurso como conclusiones los robots y la cirugía robótica llegaron para quedarse y por eso es importante que nosotros conozcamos acerca de estos procedimientos los actuales residentes de cirugía que están comenzando su formación van a tener estos equipos y su formación va a ser directamente con estos equipos al punto en el que van a crecer utilizándolos como si fueran smartphones en las unidades de cuidado intensivo debemos conocer el procedimiento específico y sus potenciales complicaciones antes de que el paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos y la idea es que nosotros implementemos la inteligencia artificial en las unidades de cuidado intensivo si ustedes se dan cuenta va a igualar o incluso mejorar los resultados obtenidos para algunas de las cirugías y los beneficios no solamente se limitan a los pacientes sino también a los cirujanos lo que vamos a tratar de hacer es que la intuición de Leonardo da Vinci de hace más de 500 años se haga realidad en estos próximos años venideros muchísimas gracias 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 gracias